¡Suscríbete al canal! Buscando mil besos, no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta morir Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán, seguro que volverán No sigo sintiéndote, he hecho de menos que acabe mi soledad Volverán, juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Te miro en el tiempo y siento que tú eres lo que quiero Mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo Y que sigo sintiendo hoy por ti Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo Que toco tu cuerpo Sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán Seguro que volverán No sigo sintiéndote, he hecho de menos que acabe mi soledad Volverán Juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Desesperándome Te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán Volverán Seguro que volverán No sigo sintiéndote, he hecho de menos que acabe mi soledad Volverán Juro que volverán Y volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Y volverán Dedé Con Seguro que volverán ¡Guér Iván! Gracias por ver el video.